Buenas tardes, bienvenidos a esta la primera emisión de Noticias Telemicro, soy Julieta Arias y para mí es más que un placer, un honor presentarles las informaciones este martes en la República Dominicana. Iniciamos de inmediato y es que la Junta Central Electoral entró en una fase clave para el montaje de las elecciones presidenciales y congresuales en virtud de que ya las boletas y el padrón se encuentran en proceso de impresión, mientras se trabaja en la capacitación del personal que elaborará el 5 de julio. Nuestra periodista Wendy Hill trabajó el tema, nos cuenta más. El órgano electoral cada vez da pasos vitales para el éxito y transparencia de la jornada del 5 de julio. Este martes fue iniciada formalmente la impresión de las casi 27 millones de boletas electorales y educativas. Esta boleta va a ser verdaderamente un discurso, en tanto no hay posibilidad de equivocarse, está muy bien destacada las caras, los colores. Hay una estrategia de logística entre la Junta Central y las editoras a los fines de ir imprimiendo en la medida que nosotros vamos distribuyendo las noticias electorales. La Junta también está inmersa en el empaque de materiales junto a las pruebas focalizadas para probar la tecnología que se realizaría el venidero fin de semana. La confección del padrón está en una etapa final, mientras tanto el Pleno tiene pendiente responder a las solicitudes que han hecho varios partidos que tienen que ver con la cantidad de delegados por mesa, el protocolo sanitario el día de las elecciones y denuncias de candidatos. De la segregación del voto ya tiene una consideración. Cuando el Pleno la estudió, vio que no tenía un punto de sostenibilidad en cuanto ni lo hacía más rápido, ni eliminaba tampoco los peligros de pandemia. Este mes de junio será fundamental en los aspectos técnicos de la transmisión de los resultados para los venideros comicios que se hará a través de escáneres. Para los próximos días, el órgano electoral proyecta desarrollar jornadas de reforzamiento y de nuevas capacitaciones, tanto al personal como a los miembros de la Policía Militar Electoral, que se estiman son más de 140 mil. En el interín todavía queda pendiente la designación del nuevo director de informática vacante que aún permanece vacía, faltando solo 33 días para las elecciones. Wendy Hill, Noticias Telemicro. Bueno, de su lado, la destituida presidenta de la Junta del Distrito Nacional, Marielinette García, negó que actuara en desacato a una sentencia del Tribunal Superior Electoral que dio beneficio de causa a unos candidatos a regidores del PRM. Francis Zavala con el reporte. Marielinette García fue durante 13 años presidenta de la Junta del Distrito Nacional, dependencia de la Junta Central Electoral, hasta su cancelación este lunes. La magistrada defendió su gestión y afirmó que trabajó con apego a las leyes. Siempre defendiendo los principios institucionales, siempre apoyándonos en lo que establece la ley. Nosotros no podemos, digamos, aún habiendo una sentencia, respetamos y la consideramos, sin embargo, la ley es la ley y la constitución es la constitución. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, afirmó que la cancelación de la magistrada fue puramente administrativa. ¿No está vinculado a escándalos? No, contra él. No. Jamás. No, no, no. Linette, tras asegurar que le tomó por sorpresa su destitución, rechazó la justificación del pleno de la Junta Central, en el sentido que se debió a reestructuración de las juntas electorales, sino que está directamente vinculada a una decisión de aplicar la Constitución de la República y la ley 15-19. Mientras que en ese sentido, el candidato presidencial del partido La Fuerza del Pueblo abogó por la imparcialidad de los árbitros. En este caso electoral, el árbitro tiene que ser eficiente e independiente. El árbitro no puede lucir parcializado, el árbitro tiene que acogerse a lo que indique la ley y mantenerse equilibrante de las fuerzas políticas que compiten en el proceso electoral. Leónel Fernández expresó su opinión sobre la cancelación de la magistrada en momentos en que tomó en juramento a varios dirigentes políticos del Partido Verde que pasaron a apoyar su candidatura. Francis Zavala, Noticias Telemicro. La Dirección Nacional Municipal del PLD anunció su respaldo al proyecto presidencial que encabeza Gonzalo Castillo. La exdiputada y secretaria de Asuntos Municipales del PLD, Karen Ricardo, encabezó la actividad. A diferencia del candidato de la oposición, el candidato que presenta el Partido de la Liberación Dominicana y las Fuerzas Aliadas, ha demostrado desde sus inicios como ministro que es un hombre comprometido con la municipalidad y así lo hizo desde el Ministerio de Obra Pública cuando entabló acuerdos con todos los organismos federados, llámese FEDOMU, FEDODIN, ADOBA y otras importantes entidades municipalistas. El sector municipal PLDista se comprometió a trabajar por el triunfo de Castillo en las elecciones del 5 de julio. Seguimos con política y es que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, expresó que el candidato oficial Gonzalo Castillo es un comprometidor, escuchen esto, de pan, sobao y salami. Por esas razones se negó a asistir al debate de Ángel. Conectamos en vivo con nuestro periodista Gilbert Guzmán con más detalles. Adelante, Gilbert. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, ha calado de manera negativa la decisión de la Asociación de Jóvenes Empresarios de cancelar el debate que estaba programado para este mes entre los aspirantes a la presidencia de la República para el 5 de julio. En ese sentido, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dijo que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana no participó en el debate debido a que no tiene ideas, pero que tiene miedo, además de que es un candidato de pan y salamis. Asimismo, también se expresó Vinicio Castillo Semán y el hijo del expresidente de la República, Omar Fernández, que aspira a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Porque el pueblo dominicano quiere un cambio y sabe que esas ayudas del oficialismo son propias del Estado Dominicano. Pueden hacer cuanto estén su haber y el resultado inestricto de un pueblo como el de nosotros se va a propiciar un cambio en República Dominicana. Yo sé que han sido muy buenos distribuyendo salamis con la cara de un candidato presidencial o de una funda de pan sobao. Gonzalo Castillo no tiene posibilidad de ir a ningún debate, prácticamente con nadie, porque él no está capacitado para aspirar a la presidencia de la República. Pienso que la República Dominicana debe fomentarse cada vez más la cultura del debate, aunque no está en la ley per se. Pienso que es una buena oportunidad para que los candidatos puedan esbozar sus programas de gobierno, etc. Y asimismo, el Partido Revolucionario Moderno le ha solicitado al candidato oficialista que presente el origen de su fortuna, pero también que le presente a la República Dominicana cómo va a resolver los principales problemas nacionales que afectan a la República Dominicana. Por el momento es todo. Retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Silver, por el reporte. Mientras la candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno, Raquel Peña, reiteró que el gobierno ha fallado en la aplicación de pruebas rápidas de COVID-19 para contener la pandemia. Mari Gerlin Paula con el reporte. La compañera de boleta de Luis Abinader consideró que la aplicación de pruebas rápidas generalizadas permitiría dar seguimiento a los casos asintomáticos de coronavirus. Nosotros hubiéramos tenido todavía menos casos si desde el inicio se hubiera sabido quiénes estaban infectados, sobre todo aquellos que estaban infectados, asintomáticos, que andaban por el mundo contagiando la abuelita que vive con ellos y contagiando una serie de gente. La empresaria santiaguera dijo que de ganar las elecciones, a partir de agosto la administración del PRM pondrá en ejecución un plan de reactivación económica conjuntamente a un plan de competitividad de emergencia para el sector productivo. Y la mejor forma es a través de una serie de proyectos de infraestructura, de viviendas, para que al otro día inmediatamente se empiecen a construir esas viviendas, y eso es lo que más rápido motoriza una economía porque produce una serie de fuentes de empleo que es lo que estamos necesitando. Peña sostuvo que el plan de gobierno diseñado junto a Luis Abinader contempla hacer un rediseño curricular en la educación, activar una estrategia medioambiental agresiva, así como la institucionalización de los programas sociales para gente vulnerables. La candidata vicepresidencial del PRM habló sobre estos temas en la entrevista central y simultánea del Grupo de Medios Telemicro. Mari Yarlín Paula, Noticias Telemicro. Señores, con una inversión de alrededor de 700 millones de pesos, la Procuraduría General de la República dejó este martes en funcionamiento la ampliación de cinco centros de corrección y rehabilitación como parte del plan de humanización del sistema penitenciario del país. Osiris Mora completa más en la siguiente historia. Estas ampliaciones de los nuevos cinco centros de corrección y rehabilitación corresponden a Rafei Hombres en Santiago, Puerto Plata, Najayo Hombres, Najayo San Cristóbalense y Najayo Mujeres, que será el primer centro que dispondrá de un área especializada materno-infantil para las internas embarazadas. El Procurador General Jean Alain Rodríguez destacó que es el inicio para acabar con décadas de hacinamiento y garantizar programas que puedan lograr la regeneración de los internos. Aquí en nuestro país no existe ni la cadena perpetua ni la pena de muerte, gracias a Dios, sino que esos privados de libertad en algún momento van a salir de estos recintos y si tú no los conviertes, no los transformas en personas de bien, van a salir igual o peor que como llegaron y van a cometer de nuevo delitos, todo lo cual obra en contra nuestro. Jean Alain Rodríguez manifestó también de que la pandemia en el país ha sacado a relucir una vez más las grandes deficiencias del sistema carcelario y su hacinamiento. Por eso decidimos abocarnos a ese plan de humanización del sistema penitenciario donde se construyeron los espacios necesarios para que todo el mundo tuviera su propia cama sin hacinamiento en nuestro país y que desde esos espacios se puedan impartir los programas de rehabilitación educativos, técnicos, académicos. Durante un recorrido por la extensión del Centro Corrupción Najayo en San Cristóbal con el Grupo de Comunicadores de los Programas Matinal, Despierta RD y de la Opción de la Mañana y Tarde del Grupo de Medios Telemicro, Jean Alain Rodríguez destacó que ya son ocho los centros penitenciarios donde se han implementado el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. Osiris Mora, Noticias Telemicro.